¡Hola Cámara Youtuber! Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este corto vídeo voy a enseñarles cómo incrementar la velocidad o la potencia, pero más que todo es la velocidad, porque no vamos a modificar nada que modifique la potencia como tal, sino la velocidad de nuestros portátiles o nuestros computadores, haciendo que su rendimiento sea mucho mejor. Es algo muy fácil de hacer, generalmente cuando la gente busca incrementar el rendimiento del computador, generalmente le mete más memoria RAM, pero hay otra cosa que la gente no está modificando, ya que es algo que es bastante costoso modificar y es nada más ni nada menos que el disco duro. Si nosotros queremos tener un computador que sea rápido, además de tener un procesador muy rápido, también tenemos que tener un sistema de archivos que sea rápido. ¿De qué nos sirve a nosotros saber multiplicar rápido si no sabemos escribir rápido? Si escribimos lento, pero pensamos rápido, a la final nos terminamos desenredando, como cuando vamos a escribir rápido y terminamos escribiendo las cosas al revés. Así que la mejor forma de incrementar el rendimiento de su computador es mejorando el tipo de disco duro. Anteriormente, aquí tengo un disco duro que se ve, que es bien grande. Este disco duro es Magstor, es de 160 GB. Estos son los discos duros que generalmente hoy en día o anteriormente se utilizaban, ya que este sí es bien viejito, pueden ver el ancho. Pero algo muy común en todos los discos duros de hoy en día y en general que se venden en Latinoamérica, porque en Latinoamérica la tecnología llega bien bien tarde y es que son discos duros que internamente tienen unos discos. En esta parte circular está todo lo que tiene que ver con el movimiento de los discos que tiene internamente. Internamente, si no estoy mal, tiene varias capas de discos y unas cositas que leen el disco de esta manera. Así se han construido la mayoría de los discos duros de hoy en día. Este es un ATA Serial, velocidad de transmisión de datos 1.5 GHz de 160 GB. Con el tiempo lo que han hecho es reducir el tamaño. Aquí tengo ya uno ya más delgado. Aquí pueden comparar más o menos. Este que acabo de coger tiene mayor capacidad, ya dobla la capacidad y es más delgado. Este también es otro Magstor. Sin embargo, este ya es de 400 GB. Por aquí en ningún lado veo la tasa o velocidad de transmisión de datos, pero igual sigue siendo un disco duro. Pueden ver en la parte de atrás que tiene una parte circular, el cual hace mover todos los discos. Así que sigue siendo un disco duro de la tecnología vieja. Y con el tiempo lo que se ha logrado más que todo es reducir el tamaño. Este es de 400 GB. Ahorita les voy a mostrar uno de 1 TB, doblando la capacidad y reduciendo el tamaño. Ese que tengo aquí es de 1 TB. Voy a darle zoom para que ustedes vean y confirmen. Aquí donde tengo el dedo dice 1 TB. Es decir, el doble del disco anterior que les mostré. Así que muchas veces la gente cree que va a aumentar el rendimiento de su computador incrementando el tamaño de la memoria de disco. Pero realmente eso no funciona así. Si queremos mejorar el rendimiento de nuestro computador, otra de las formas de hacerlo, además de comprar una Word nueva, más rápida, comprar más memoria RAM o un procesador diferente. Es básicamente cambiando el tipo de discos duros que utilicemos y hay ya disponible una tecnología que no es nueva. Lo que pasa es que a Latinoamérica las cosas llegan tarde y se llaman los discos duros de estado sólido. Ese que tengo aquí en mis manos también pueden ver que tiene como el circulito en la parte de atrás. Es decir, también es un disco duro con partes móviles. Aunque muy seguramente sea más rápido que los anteriores. Y lo podemos comprobar si lo miramos aquí diagonal. El tipo de conector es diferente. Utiliza un conector tipo SATA. Esto es básicamente un bus serial que es más rápido que el bus anterior que se utilizaba. Así que si queremos la máxima velocidad y hacer que nuestro computador mejore su rendimiento, vamos a utilizar este otro tipo de disco que acabo de comprar. Esta tecnología es la más costosa hasta el momento. Se llama SSD y quiere decir Solid State Disk. Es decir, que es un disco duro de estado sólido ya que no tiene partes móviles internamente. No tiene en el centro ese disquito o circulito que hace a mover los discos que están internamente. Es 10 veces más rápido. Y este en particular es de 480 GB. Aquí en la parte de abajo podemos ver su tamaño es de 2.5 pulgadas. SATA R3.0 de 6 GB. Su rata transmisión de información muchísimo más rápido que uno de los discos duros que les mostré por acá que decía que su velocidad de transmisión era de 1.2 GB. Esta es una de las últimas versiones UV400. Así que esto va a hacer que mi computador mejore su rendimiento bastante ya que la comunicación entre los datos, todo lo que está guardado en el disco duro y el procesador se va a hacer de una manera mucho más rápido. Y se los voy a mostrar aquí. Voy a hacer una prueba prendiendo mi portátil con el disco duro que ya tiene puesto. Simplemente mirar a ver cuánto se demora en encender el computador. Y luego al ponerle este otro disco duro que básicamente le voy a poner el disco duro y le instalaré el Windows y miraremos el tiempo en el cual prenda o encienda o arranque Windows. Y eso nos podrá dar una idea de la mejora que vamos a tener ya que todo se deberá ejecutar muchísimo más rápido. Cualquier aplicación que yo quiera abrir se va a abrir más rápido ya que el procesador tiene acceso a los datos de una manera más rápida. El disco duro le va a entregar más rápidamente los datos. Así que el procedimiento de instalación del disco duro pues no se lo voy a mostrar. Eso ya lo pueden encontrar en cualquier otro video. Básicamente esto es un disco duro. Simplemente voy a sacar el disco duro de mi portátil. Le meto el nuevo disco duro. Y aquí en esta memoria USB tengo el instalador de Windows. Ya los instaladores de Windows lo podemos conseguir en una memoria USB. Simplemente arranco y booteo mi portátil con esta memoria USB que tiene el instalador de Windows. Y listo. Hoy en día esto es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Así que comencemos por bootear mi computador y miremos a ver cuánto tiempo se está demorando en encender. Bueno, antes de arrancar mi portátil otra cosa que quería comentarles es que si ustedes se preguntan por qué los computadores de Apple arrancan tan rápido. Muchas de las veces cuando vamos a una tienda Apple primero que nos dicen y mire, mire como arranca rápido el sistema operativo. Eso nunca lo van a ver en cualquier computador. Y esas otras razones por las cuales los computadores de Apple son muchísimo más costosos. Y es porque tienen sistemas de unidad de almacenamiento o discos duros de estos. Que son discos duros de estado sólido. Eso hace que su costo sea muchísimo más alto. Por ejemplo, este que es de 480 GB vale nada más ni nada menos en mi país. En Colombia lo conseguí en 400 mil pesos. Es decir, unos 130 dólares. Por este mismo precio o la mitad de este precio pude haber conseguido un disco duro de los convencionales. Los cuales son más lentos de hasta 1 TB. Así que ahorita sí arranquemos la prueba. Más o menos en este momento es mi portátil si se está demorando en arrancar más o menos un minuto. Así que voy a estar aquí y arrancar el temporizador. Y lo voy a detener el temporizador más o menos cuando yo vea que todo cargue. Cuando yo vea que todos los íconos arranquen y deje de estar como moviéndose el mouse. Que generalmente se pone a moverse como en circulito. Ahí es donde voy a detener el temporizador. Y luego hacer la prueba ya con el nuevo disco duro que es de estado sólido. Así que yo creo que hasta aquí en este momento está el Wi-Fi tratando de arrancar. Yo creo que este es un buen momento como para detener el contador. Sí, como dije más o menos ya todos los íconos quedaron instalados más o menos un minuto. Se está demorando mi computador o mi mini portátil en arrancar. Y para mí es muy importante optimizar este mini portátil ya que es el que siempre llevo cuando voy a viajar. Así que necesito un computador que sea un poquito más rápido cuando voy a editar videos cuando no estoy en casa. Así que voy a instalar el nuevo disco duro a mi mini portátil. Y les mostraré nuevamente cuánto se demora en arrancar mi computador. Bueno, ya acabé de reinstalar el Windows. Obviamente un computador después de que le instalemos nuevamente el Windows pues va a ser un poquito más rápido. Pero no va a tener el rendimiento que van a ver ustedes en este momento. Así que aquí tengo el disco duro que tenía anteriormente. Este disco duro me sirve como para buscar una carcasa. Y utilizarlo como disco duro externo. Simplemente sacar la información más importante que tenía aquí y luego formatearlo. Y listo. Así que esto fue muy fácil. Se puede simplemente ingresar el Windows que me conseguí en esta memoria USB. Así que vamos a prender el computador. Recuerden que antes se demoró más o menos un minuto. Así que miremos a ver qué tanto se va a demorar mi portátil en arrancar después de cambiar el disco duro por uno de estado sólido. Entonces, simultáneamente, tin y tin. Vamos a ver qué tanto se demora. Ya únicamente me toca es instalarle algunos drivers. Instalarle el programa principal con el cual yo edito los videos. Que es básicamente para eso que utilizo más que todo este portátil cuando me voy de viaje. Y lo voy a necesitar este fin de semana o esta semana que entra ya que voy a estar fuera de mi casa. Y listo. Ya acabó de arrancar. Parémoslo aquí. 24 segundos. 24 segundos contra un minuto. Eso es una mejora. No sé si matemáticamente esté yo errado. Una mejora de más o menos 300% únicamente en el arranque. Sin tener en cuenta lo demás. Así que aquí únicamente midiendo el tiempo arranque. Pues no creo que influya mucho las diferencias con el otro disco duro. El cual estaba yo utilizando. Esto me va a permitir tener mayores rendimientos en mi computador. Espero les haya gustado el video. No olviden darle manito arriba. Compartirlo en sus redes sociales. Obviamente hacer una mejora de meterle a un portátil un disco duro de estado sólido. Es costoso. Es verdad. Pero nada es gratis en esta vida. Aumentar el rendimiento del computador requiere obviamente meterle un poquito más de plata. Like, like, like. Hasta la próxima. Y muchas gracias.